señalizador vial tubular, ensamble tiene que cazar ahí ya está cazado aquí vemos que tienen unas ranuras para que cace listo listo, cazó completamente la segunda parte queda completo señalizador tubular va a ser rellenable, se puede rellenar de agua o arena 1,40 centímetros las tres franjas reflectivas así сколько sí seなんだ